¿Qué pasa amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy su amigo El Vecino y como lo están viendo en el título, hoy vamos a aprender un pana exquisito, delicioso, para que se lo puedas aplicar a tus peores enemigos. Así es cracks, este pana, este caño es difícil que lo veas en un partido de fútbol y por eso te lo voy a enseñar para que lo tengas en tu repertorio. Así que amigo mío, apóyame con un magnífico like para que podamos seguir con esta sección, con estos videos de panas super, mega, ultra, espectaculares y ustedes puedan aprender más de estas técnicas. Así que vamos a darle con este chulo panas. Para este tutorial cracks voy a explicarlo para las personas que manejan el baloncito con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de forma contraria. Y también es indispensable que el rival se encuentre muy cerca de nosotros, para las personas que son diestras, que es mi caso, hay que tener al rival en forma diagonal del lado izquierdo cracks. Vamos a empezar arrastrando el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante, un poquito hacia adelante, como si le fuéramos a dar el balón al rival. Y cuando ya esté muy cerca del oponente, lo vamos a frenar con la parte de la suela de nuestra pierna dominante, como se muestra en el ejemplo. Con esto el rival pensará que le daremos el balón de forma gratuita, pero no, no, no cracks. Como segundo paso arrastraremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás, volviéndolo hacia nuestro paso número uno, donde empezamos a hacer este movimiento. Pero cuando arrastraremos el balón hacia atrás, nuestra pierna de apoyo, que es la izquierda, la haremos un poquito hacia adelante, dando un pequeño salto, para que así el balón no pueda chocar con él. A la hora de hacer el paso anterior, el rival se volverá loco e irá justo hacia nosotros, porque pensará que primero le damos el balón y al último se lo quitamos. Entonces irá con esa furia a darnos con todo, pero lo sorprenderemos con este último paso. El cual es cuando el balón se encuentre en movimiento, le daremos un jalón fuertemente con la suela de nuestra pierna dominante, direccionándolo hacia las piernas del oponente, provocando un maravilloso panita. El consejo que te doy para este pana es que lo hagas de manera veloz, rápida, crack. Recuerda que en un principio hay que hacerlo lento para que así nos podamos acoplar a él, pero cuando ya lo tengas muy fluido, dale ese punch, esa velocidad, para que así el rival no sepa lo que estás haciendo y al último lo sorprendas y lo dejes humillado. Gracias por ver el video. Y antes de irnos de este video, crack, recuerda comentar aquí en la parte de abajo qué te pareció este video y te invito a que te escribas si eres nuevo y actives esa campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy su amigo El Vecino y nos vemos en una próxima emisión. Bye, bye.